¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. El precio del gas LP está por los cielos y esto ha obligado a muchos ciudadanos a ir a las estaciones de gas a recargar su tanque. ¿Esto qué riesgo implica? Aquí te presento el reporte. Este es el día a día de miles de poblanos, quienes como pueden, llevan sus cilindros de gas hasta las estaciones para recargarlos, en bolsas, motocicleta o casi arrastrando entre dos personas. Literalmente llevan una bomba en las manos. Y es que el precio del gas se le pesta por los cielos. Muchos ciudadanos no pueden pagar los casi 500 pesos que cuesta un tanque. Por ello, van a los centros de carburación a ponerle 50, 100, 200 pesos o lo que les alcance. Tengo que salir, esperar el transporte. En este caso, pues tomo la combi, no me queda de otra. Y con esta alza en el gas, realmente no nos queda de otra, no nos queda de otra. Que vamos comprando conforme vamos teniendo el dinero. Para juntar 480 pesos, en el caso mío, que soy comerciante, las ventas están muy bajas. Entonces, por lo tanto, pues nada más vamos comprando a como vamos vendiendo. El problema es que, además de peligrosa, esta práctica es ilegal. Primero, es una acción que es ilegal. La gente no puede recargar tanques de gas a centros de carburación. Y centros de carburación nos referimos a todos los lugares donde están abasteciendo gas para vehículos. La gente está acostumbrándose a que pasa una pipa de gas y en la calle o afuera de la casa están cargando los tanques. Esto puede ocasionar consecuencias mortales. Los tanques, al no recibir el mantenimiento que se les da en las plantas de gas LP, se deterioran y en cualquier momento pueden estallar. En la planta lo que hacen es que revisan los cilindros, los pintan, les cambian las válvulas, les dan mantenimiento cada vez que llega a un cilindro. Imagínate un tanque que nunca ha llegado a la planta, que está oxidado, que se rueda el tanque o que se les cae o lo golpean, pues va a explotar. Y aunque muchos piensen que hay un ahorro, en realidad termina saliendo más caro, porque el gas en pocas cantidades debido al calor se acaba más rápido que un tanque lleno. La recomendación de los expertos en protección civil es que compren tanques en menor tamaño con un distribuidor autorizado. Lo que tenemos es que traemos de varias capacidades. Traemos desde 7 kilos, que vale 168 pesos, el de 10 kilos o de 20 kilos en dado caso que no le alcance. Para el de 20 traemos la ventaja que es esa. La mayor seguridad es esa, que son tanques en buen estado. En 2020, tan solo en Puebla capital hubo más de 30 explosiones de tanques de gas al interior de domicilios. Al recargar su tanque de esta manera, no solo está gastando de más, sino que también está poniendo en riesgo su vida y la de toda su familia. Juan Carlos, las consecuencias de que el gas haya ido en aumento hacen que muchos ciudadanos todos los días se tengan que arriesgar a hacer esta práctica que, bueno, en algún momento pudiera causar un accidente muy grave. Se lo corto por el momento, me despido. Buena tarde.